Entonces, ¿cuánto queda esta parte de arriba? Gracias. Bien, pues solo la parte de arriba debería haber quedado 5.68, solo la parte de arriba. Luego al dividirlo entre 16, así debe de quedar 0.355. Ahora, eso es el SP al cuadrado. Veamos que según la fórmula, esa es la fórmula de SP al cuadrado. Y cuando ya quedemos en el intervalo de confianza, aparece solamente el SP. Así que a este 0.355 tenemos que sacarle raíz cuadrada. Y eso pues nos debe de quedar 0.596. Quedan más números ahí, pero redondeado así a 3, igual como está este, queda 0.596. Ahora, con eso de redondeo, sí, voy a hacer un comentario porque probablemente si alguien se podría preguntar, bueno, ¿cuántas cifras puedo utilizar? Bueno, yo diría que lo mínimo que se debería utilizar son 3. Son los mínimos. Lo recomendable es 4, pero lo mínimo 3. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Sobre todo cuando son cantidades pequeñas, así como entre 0 y 1, como en este. Porque imagínense que usted solamente lo deja aquí, 0.3. Y si le saca raíz cuadrada a eso, es 0.547. Y de 0.596 a 0.547 ya se nota la diferencia. Entonces los redondeos, lo mejor es utilizar la mayor cantidad de cifras posibles. Y si lo podemos redondear, que sea hasta el final. Bien, entonces, ¿alguien tuvo problemas dando con estos dos valores? Para que platiquemos ahorita. Lo hice sin los paréntesis porque con los paréntesis no me salía. Ah, bueno. Igual, lo que representa es una multiplicación. Bien, entonces, si estamos bien ahí, vamos a pasar al intervalo de confianza. Ahora bien. Para el intervalo de confianza ocupamos todas estas cantidades. El x1 y el x2 ya los tenemos. Los tenemos aquí. El x1, x2. Luego el t. Ese t todavía no lo tengo. Ok. ¿De dónde sale ese t? Bueno. Ese t sale de, pues, ver nuestro nivel de confianza. Hay que encontrar, recordemos que lo que buscamos es t de alfa medios. Así que hay que hacer el procedimiento de la última vez. Y, pues, el alfa, que va a quedar 0.05. Y, pues, entonces, andamos buscando el t de alfa medios, que sería t de 0.025. Aquí está. Ahora. ¿Cuál de todos estos que están en esta columna es? Pues, para eso ocupo mis grados de libertad. Ah, pero ¿cuáles eran los grados de libertad en este problema? Bueno. A ver. Aquí está. Los grados de libertad son n1 más n2, menos 2. Entonces, ya habían visto que eso era 18. Era, perdón, 16. Era 10 más 8, 18, menos 2, 16. Entonces, estoy en esta columna. Y grados de libertad, 16. Entonces, sería esta columna y en 16 sería 2.1199. 2.1199. Y lo recomendable sería que utilizáramos todas estas cifras. Sin embargo, pues, podemos dejarlo como 2.12. Solo para que quede tal y como está aquí. Porque si se fijan, el valor que... Vamos a ver. Están tomando otro que vamos a revisar. Ah, no. Sí. 0.2. 11. 99. Sería 2.12. Aquí lo vendemos a 2. Y aquí utilizan 2.21. Bueno. De repente creo que hubo una confusión aquí. Aquí va el punto 12. Bueno, entonces nosotros vamos a hacerlo como es. Vamos a hacer las correcciones. Entonces aquí sería 2.12. 2.12. Sí, la reflexión es... 1.025. 1.025. Bien. Entonces ya conozco el tema. El 2.12. Lo vamos a corregir después. Ahora, el SP también ya lo conocemos. Lo sacamos justo antes. 0.596. Luego va la raíz de 1 entre 10 más 1 entre 8. Entonces ya tenemos prácticamente todo sustituido. Lo que vamos a hacer es... Primero hacer la corrección de estos. 2.12. 2.12. 2.12. 2.12. 2.12. 3.12. 2.12. Ahora, lo siguiente es hacer lo de esta raíz cuadrada. Entonces primero hagámoslo de adentro. Lo adentro es sencillo. Es solamente 1 entre 10 más 1 entre 8. Vamos a ver. 1 entre 10 más 1 entre 8. Ese es 0.225. Eso es lo que va dentro de la raíz. Así que una vez teniendo este resultado, saquemos raíz cuadrada de 0.225. Y eso nos deja raíz de 0.225. Queda 0.4743. Entonces sustituyendo ese valor, toda esta raíz cuadrada sería entonces 0.4743. Así les queda la de la raíz cuadrada. O alguien no llega a este número. Sí, así queda. Así queda el link, ya lo sacamos. Bien. Entonces el último procedimiento va a ser realizar todas estas operaciones. 3.1 menos 2.7 menos 2.12 por 0.56 por 0.4743. Es decir, aquí tenemos dos multiplicaciones. Entonces en eso nos tiene que quedar cierta cantidad que ya vamos a ver. Y pues, repito, estamos modificando prácticamente los resultados porque aquí a lo mejor hubo un error en el cálculo. Porque, o en el momento de escribirlo, porque era 2.12 y pusieron 2.21. Entonces ya lo hacemos corregido. Y pues esto nos debería quedar 3.1 menos 2.7. 0.12 por 0.196 por 0.4743. Y pues a mí me queda negativo 0.1992.93. Bueno, sí, bueno, depende de cuánto lo redondeen, pero 0.1993. Lo que ya antes era negativo 0.2. Y pues, si lo redondeamos a una cifra. Eso da link. ¿Esto le da? El 3.1 y el 1 y el 2.7, ¿de dónde salen link? Ah, ok. Bueno, eso, siguiendo la fórmula, es la media de la muestra 1 y la media de la muestra 2. Esas estaban en la tabla anterior. Ah, bueno. Media de la muestra 1 y de la muestra 2. Acá. Ah, bueno. Ahora vamos a decolar el lado derecho y hacer el mismo cálculo, pero cambiando este signo menos de aquí por un signo más. Ahora, si... Dependiendo de su calculadora, y algunas veces ustedes la... Si quisieran como corregir el cálculo que tenían y se colocan encima del signo menos, lo cambian por un signo más, se evitan escribirlo de nuevo, pero no funcionan todas las calculadoras, así que lo ideal es siempre hacerlo de nuevo. Depende de la calculadora. Sí. Pero si usted sabe cómo hacer eso de cambiar solo el signo, lo puede hacer perfectamente y le sale más rápido. No, yo no puedo. Bueno, es igual. Está bien. Entonces, esto de aquí a mí me da 0.9993. Esto es redondeado. Redondeando, esto podría ser negativo 0.2 y 1. Igual aquí... Eso era para contrastar con lo que había antes. Entonces, nos dan los mismos resultados, lo que me llega a pensar de que a lo mejor sí era solamente un error de escritura acá. Porque al final de cuentas, si lo redondeamos a como lo tenían aquí en la presentación, nos dan los mismos resultados. Iba a quedar corregido, ¿alguien? Sí. Sí. O sea, solamente creo que fue ese error al momento de escribirlo. Porque al final, si redondeamos tal y como estaba, queda lo mismo. Pero bueno, entonces, ven que aquí este resultado es un poco más interesante que el anterior. ¿Por qué? Significa que lo que estamos asegurando con un 95% de confianza es que la diferencia de las medias está entre negativo 0.1993 y 0.9993. Esto significa que esta resta podría ser negativa o podría ser positiva o podría ser 0. Entonces, ahí no tenemos información suficiente para concluir, por ejemplo, que alguna es mayor. Y de hecho, podemos llegar a pensar de que como el 0 está entre estos dos números, lo que podemos llegar a pensar, a lo mejor son iguales. Y esta variación que se me produce aquí, a lo mejor es porque no necesito tomar muestras más grandes todavía. Porque ven que solo tomamos muestras de tamaño 10 y 8. A lo mejor si yo uso 100 y 80, a lo mejor este intervalo se hace más pequeño y va quedando el 0 ahí en medio. Y eso significaría de que nunca va a quedar el 0 en los dos, pero si se hace muy, muy, muy pequeño, pues lo más seguro es que sean iguales. Entonces, esas son cosas que podemos ir notando de la respuesta, de lo que nos queda. Eso les digo no tanto por la clase, sino por si lo llegan a necesitar en la práctica, saber interpretar qué significa esto. Bien. Entonces, este básicamente, ahí termina el ejercicio. Y nos restaría ver el último caso. El último caso es cuando la variación, igualmente tenemos las varianzas desconocidas y son diferentes. En el anterior supusimos que las varianzas poblacionales eran iguales. Pero aquí vamos a suponer de que son diferentes. Entonces, pues, como siempre estamos con diferencia de medias, nuestro estimador puntual va a seguir siendo el mismo. Ese es el único que no cambia en estos tres. El estimador puntual. Aquí, como la variación es desconocida, vamos a utilizar distribución T. Y, pues, aquí la cantidad de grados de libertad pues va a ser un poquito más complicada. Eso sí, yo voy a comentar que aquí los grados de libertad son un poquito más complicados. Y, de hecho, está aquí. El intervalo de confianza como fórmula que está el estimador puntual el valor T de alfa medios que ya sabemos calcular. Esta expresión de aquí que es muy similar a la que teníamos al principio. Veámosla de nuevo. Muy similar a esta. Mantengan un momento en su memoria esta expresión. Y veamos cómo está ahora. Son muy parecidas, pero en aquella teníamos sigma 1 y aquí tenemos S1. Teníamos sigma 2 y aquí S2. Eso significa que si no conozco las divisiones estándar. Pero puedo suponer que son diferentes. Entonces me basta con utilizar las las muestrales, las de las muestras. Ahora, otra diferencia entre aquel y este. Como en aquel caso, sí conozco las divisiones estándar. Utilizo Z y aquí utilizo T. La parte complicada aquí, o sea, va a ser calcular este número. Es una expresión bastante grande que hay que hacerla pausadamente. Estos son los grados de libertad y este, con todos los redondeos, probablemente no nos va a quedar un número entero, pero lo vamos a redondear. O sea, que este resultado que nos dé aquí, vamos a hacer que sea un número entero. Si nos da 14.2, pues vamos a tomar 14. Ahora, esta nota que está aquí es bastante interesante porque nos dice que probablemente es lo que vamos a necesitar en la práctica. Dice que cuando uno hace intervalos de confianza, suponiendo que las varianzas no son iguales, pero resulta que en realidad sí lo son, entonces realmente la, significa que nuestra estimación no es tan buena, o sea, hay un margen de error más grande que estamos dando, pero tampoco es tanta. Así que, realmente, si utilizamos esta última técnica en el caso de no conocer las definiciones estándar, no se pierde mucho de precisión. Pero, donde sí se pierde es que si utilizamos la de suponer que son iguales y no lo son, ahí sí estamos perdiendo bastante más. Así que, lo más recomendable es que si usted no pueda hacer una prueba F de la que habla la diapositiva y para saber si son iguales o no, lo recomendable es que se vaya a este tercer caso. Esa manera de comentario. Ok. Este problema es más largo el problema que la solución. Es prácticamente más largo el problema que la solución. Y pues, nos dice que hay un, hay procedimientos de cómo desarrollar cierto mental. es que los fabricantes se encuentran interesados en estimar la verdadera diferencia entre las tensiones de ruptura. O sea que hay dos procedimientos y nos interesa esto que se llama tensión de ruptura. Y vamos a ver la diferencia entre las medias de eso. Entonces, en todo lo que hemos leído hasta este punto es que vamos a hacer una diferencia de medias. Así que esto es simplemente mucho texto. Pero es diferencia de medias. Luego, para cada uno de los dos procedimientos, nos da uno de los dos metales, vamos a tomar dos ejemplares. Es decir, tenemos dos procedimientos de cada uno toma doce. Entonces, mi conclusión ahí es que mi tamaño de muestra de la población uno es doce y mi tamaño de muestra de la población dos también es doce en este caso. No necesariamente van a ser iguales siempre, pero en este problema dice que tomamos los dos iguales. Entonces, eso está por aquí. Nuestros tamaños de muestra son doce para el primero y doce para el segundo. Eso está aquí. En el momento tenemos eso. Y a cada uno se le hace el procedimiento. Luego, la siguiente tabla muestra las tensiones para los doce. O sea, que aquí tiene los datos en bruto. Están todos los datos. aquí, si en teoría uno lo que debería hacer en este tipo de casos es sacar la media de todo el primer procedimiento tal como uno lo sacó en descriptiva, sumarlos y dividirlos entre doce y eso nos da esto. aquí pues no lo voy a poner a hacer eso. Eso era de la clase anterior. Así que ya nos hemos hecho que de evaluación no lo voy a poner a regresar estos cálculos. Entonces, la media de la primera muestra dio 443.3 y de la segunda dio 451.4. Esas fueron las medias. Igual, como ustedes desarrollaron en la clase descriptiva, también pueden sacar de cada una de estas filas una desviación estándar. Era uno entre n-1 por una raíz cuadrada de varias sumas. Entonces, eso, si regresamos a ese mismo procedimiento llegamos a que la desviación estándar de la primera muestra es 24.8 y de la segunda es 14.9. Entonces, esta es nuestra información inicial. Con esto es todo lo que necesitamos para partir a resolver el problema. Y lo último que necesitamos para saber qué hacer es ver qué nos piden. Entonces, dice que supongamos que el muestra se llevó a cabo sobre dos distribuciones normales e independientes. Eso simplemente para esta observación de que se distribuyen normales e independientes es porque si se fijan esto no es una muestra pequeña. y pues en todo este procedimiento necesitamos o muestras grandes o que se distribuya normal. Pero que mi población se distribuya normal no significa que voy a usar Z en el caso de intervalos de confianza. Pero bueno, eso es solo porque aquí lo dice, lo comento. Lo que se pide es los intervalos de confianza del 95 y el 99 por ciento. Aquí en clase vamos a desarrollar el 95 y el 99 ustedes se lo van a llevar para práctica y pues la solución igual está aquí así que vamos a ver si llegaron a la respuesta. Bien. Entonces en intervalos de confianza que la fórmula es esta yo tengo mi media muestra al 1 que es esta la media 1 mi media muestra al 2 y es esta otra tengo menos luego copo t ese t no lo tengo y ya lo vamos a sacar pero primero que terminemos de ver la fórmula esta raíz cuadrada contiene s1 la división estándar 1 al cuadrado y tengo s1 dividido entre n1 que también lo tengo que es 2 igual s2 al cuadrado aquí tengo s2 y n2 que también es 2 o sea que en todo esto ya lo conozco todo solo con casi todo con solo tener esta tabla lo último que me hace falta es ver quién es t ahora t lo sacamos con la distribución y distribución t y recordemos que el ejercicio me decía que el 95% de confianza eso significa que el alfa es 0.05 que por cierto esto si ya se van agarrando el truco un poquito más rápido práctica ustedes pueden notar que el alfa prácticamente es como si yo lo que le falta para llegar a 100 por decirlo así tengo 95% de confianza eso me da un 5% el 5% en realidad es 0.05 entonces eso como una forma de que ustedes pueden llegar rápido al alfa entonces ¿cuánto me falta para llegar a 100? 5 si eso lo divido entre 100 me da 0.05 ahí está el alfa ok y bueno recordemos que lo que nos interesa es T de alfa medios entonces ese 0.05 lo divido entre 2 me da 0.025 otra vez así que estoy en esta columna la tabla T la tabla T busco 0.025 ahora la pregunta es bueno ¿cuál de todos estos lo que son 100 en total cuál de estos 100 sí bueno 101 contando el infinito cuál de todos esos es el que ocupo bueno para eso ocupo sacar los grados de libertad esa es la parte fuerte del problema por decirlo así ahora antes de hacer este cálculo quiero comentarles de que no les va a tocar hacer no van a ir en el examen los 6 casos de intervalos de confianza más los 4 que vimos de distribución muestral más las 2 pruebas de hipótesis que vamos a ver el lunes o sea no va a venir uno de cada uno lo que seguramente va a ocurrir es que se tomen unos dos casos de acá de diferencia de medias o uno uno de diferencia de medias unos dos de los de las clases pasadas y así todavía no lo he pensado pero sí quiero que sepan para que no se no piensen que va a ser el examen de todo el día y no va a ser uno de cada uno de los casos van a hacer selección se puede ver de qué manera hago que se seleccione aleatoriamente los casos y pues ahí a uno le va a tocar así que tienen que estar preparados para cualquiera bien entonces cayendo ya al ejercicio aquí me dice que el migrado de libertad son 18 ok vamos a ver cómo llegamos a eso porque aquí sí hay bastante procedimiento entonces primero vamos a hacer esta parte de acá arriba es S1 al cuadrado eso es 24.8 al cuadrado entre 12 más S2 es 14.19 al cuadrado entre 2 entonces hagamos primero ese cálculo de acá adentro y una vez tengamos el resultado pues lo le damos al cuadrado pero primero veamos cuánto cuánto da aquí adentro S1 24.8 al cuadrado entre 12 de hecho todo ese cálculo que les dije lo pueden hacer lo pueden escribir de un solo en la calculadora 24.8 al cuadrado entre 12 más 14.9 al cuadrado entre 2 lo escriben de corrido sin paréntesis ni nada solo lo escriben tal y como está y eso pues debería de quedar 69.75 eso debería de quedar dentro del paréntesis por favor ¿en qué da eso? ¿cómo es que hizo aquí el enunciado? dijo 24.8 sí ese 1 que es 24.8 al cuadrado y lo sumó más 12 el número no este es entre 12 ah entre 12 perdón sí pero eso lo va a sumar con la otra expresión con la otra ¿no? 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 logremos de que este cálculo de aquí da 69.75. ¿Puedes repetir cómo se hace el cálculo, Lee? Sí, es el S1. Bueno, de hecho, lo ideal sería aquí haber rotulado este como el 1 y este como el 2. Y pues así, el cálculo de arriba sería S1, es decir, S1, 24.8 al cuadrado. Luego eso lo divido entre N1, que es 12. Luego pongo más S2. S2 es 14.9, lo elevo al cuadrado y lo divido entre N2, que también es 12 en este caso. Ese cálculo usted lo puede colocar directamente en la calculadora sin necesidad de darle igual en el medio. 69.75. Correcto. Entonces, y pues, una vez llegamos a eso, lo que dice es que, bueno, esto es lo que está dentro de paréntesis. Entonces, ahora hay que le barro el cuadrado. 4.8... 86. No, no es 4 puntos, es un número bastante grande. Sí, no, sale como 4.8... 86... 65... 8.865... 64. 64. 64. Es que pone el decimal, le dijo usted, ¿verdad? Sí, sí. 64. Sí, vamos a dejar los 48 puntos, eh, 48, bueno, 4865.64. Ok, ahora vamos a hacer los cálculos de los de abajo. Aquí vamos a hacerlo, primero este, el, primero el corchete, este corchete. Y luego el siguiente. Entonces, vamos a hacer este primero. Este primero, eh, sí hay que hacerlo por partes. Hay que hacer este primero. Hay que hacer el... S1 al cuadrado entre N1. Es decir, 24.8 al cuadrado entre 12. Este sí hay que hacerlo por partes, ¿no? Así que, eh, vayanme siguiendo con los cálculos. S1 al cuadrado... 51.25. Vamos a ver, eh... El de piñe, ahora se va. El primer paso da 51.25. Correcto. Ahora esto lo vamos a elevar al cuadrado. Debería de quedar 2626.9. 2.626. Sí, 2.626.9. Y eso lo vamos a dividir, tal y como está, entre N1 menos 1. Es decir, que es 12 menos 1 es 11. Entonces, eso... Al cuadrado, le vamos a rebajar 1. Sí. Así que, ese 1 no hace falta hacer en la calculadora. Lo hacemos mentalmente. Eso lo dividimos entre 12. Entre 11, perdón. Porque el resto es 1. Y eso me da... Me da esta cantidad. A ver. Da 238. Punto. 809. Y, bueno, resulta que ya se va a terminar ahorita la segunda parte de la reunión. Entonces, intenten hacer un procedimiento muy similar a este. Bueno, igual tampoco lo están viendo. Voy a volverle a iniciar, pero vamos a entrar al... Al enlace. Está grabando. Sí.